Hola, ¿cómo estás? ¿Tú quieres ir a Uruguay? ¿Uruguay? ¿Por qué? Hola, Uruguay. Hola, Steven Spielberg. Hola a todos. Otra semana en Uruguay. Cóndor Caballero tocó el saxofón en la Rambla. Llovió bastante y estuvo frío. Celebramos la noche de la nostalgia. Hubo crecidas en muchos arroyos. Federico estrenó una película. Hubo competencias de freestyle y de baile. Hicieron ladrillos en Artigas. Román festejó su cumpleaños haciendo un evento solidario. Un feriado cayó el domingo. Un perro se sentó arriba de una bolsa. Y Juan entregó comida recién afeitado. ¡Wow! ¡Mirá! Otra semana en Uruguay. Disculpa. ¿Qué deberías hacer en Uruguay? Podés hacerlo. Esto. ¡Yo amo Uruguay! Esta semana un programa de televisión de Rusia visitó Montevideo La presentadora recorrió la capital, se sorprendió con el sistema que tienen los taxis para cobrar a través de la mampara Y entrevistaron a varios uruguayos a los que le doblaron la voz al ruso La presentadora del programa vino con su perro, al que se lo vio muy feliz, pero no fue la única Este joven australiano está yendo desde Ushuaia hasta Alaska en este vehículo Que esta semana transitó por las calles de Montevideo Junto a él va Patty, su fiel compañera La primer parada la hicieron en Frayventos, los reconocieron en una plaza Él dijo, él es el de TikTok, dice Se comió un alfajor cubierto de chocolate blanco Y consiguió donde acampar gratis ¿Acá? ¿En cualquier lado? En cualquier lado Ok Un alfajor cubierto de Argentina Un alfajor cubierto de Argentina Un alfajor cubierto de Argentina Se ha mostrado Que viva lo gratis Se sorprendió por encontrar tantos vehículos similares al suyo Mate, eso es un tuk tuk ¿Qué? 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 Comió su primer torta frita sin dejar que se enfríe un poco O sea, bueno ¡Es caliente! ¡Ay, no sé qué mojo! Pero me gusta Pero me gusta Es bueno Viajar con un perro en un vehículo de este estilo tiene sus complicaciones Ahí, basta, 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 basta Muchos perros intentaron provocar a Patti, pero ella se mantuvo calmada Es por lo tanto, la can de la semana No responde provocaciones, la can de la semana No, no ¡Bien! Relax 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 En este caso, un turco con su gato en el hombro compartió sus experiencias de paseo por Colonia del Sacramento Donde esta semana un joven japonés tomó mate A propósito, esta semana encontré este video Donde un japonés lee un posteo de Reddit donde hacen diferentes versiones de nuestra bandera Como la versión realista, la versión de Minecraft, cosas así Pero sin dudas mi favorita fue la versión nocturna Creo que tenemos la oportunidad de ser el primer país del mundo en tener una bandera para el día y otra para la noche Nos daría una razón más para decir que Guay es el mejor país Guay no ma, soy Celeste Guay no ma Esta semana encontré varios videos de músicos tocando sobre el Omnibus En este caso, un violinista fue registrado por Sonia Te felicito, la verdad que tenés un don excelente Muchísimas gracias Y que sigas, dijito La música es algo muy grandioso Cuando se bajó del Omnibus, Sonia se cruzó con Diana Ay, qué hermosa Yo no tengo ni una moneda para ponerle Mientras, unos conocidos se encontraban en una estación de servicio Iban rumbo a un evento automovilístico Todo venía bien, hasta que de pronto Por suerte se dieron cuenta y la encontraron Bueno, la recuperamos Tuvieron mejor suerte que estos que se les cayó el drone al agua y nunca pudieron recuperarlo Mientras, un grupo de amigos conversaba sobre temas serios tranquilamente Cuando de pronto Cualquier país puede decir que con un sueldo malito, principal, mínimo A ellos también los interrumpió un ruido Ya no va Las motos son la principal fuente de interrupción de videos Resulta que vengo a grabar La moto no arranca Mira, 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 mira Por su lado, Gaby y Dani decidieron atravesar nuestro pequeño desierto Las dunas entre Balizas y Cabo Polonio Todo venía de acuerdo al plan, pero de pronto tuvieron que hacer un desvío Hicimos un pequeño desvío hacia la costa porque vimos una ballena Vamos a ver si logramos captarla Levantaron el drone Y pudieron registrarlas de maravilla Esta semana se vieron ballenas en distintos puntos de nuestra costa Muchas eligieron ir a A Piriápolis, a Piriápolis A pesar del frío, muchos se agruparon en la rambla para verlas Binoculares, niños felices La gente no paraba de llegar para presenciar un evento que se da pocos días al año en lugares como Piriápolis Sí, allá hay uno A ver, allá hay un teluchito Uhhh, se asomó, eh También se vieron en Punta del Este y en La Pedrera Pasaron cerca de unos en kayak Y dieron un espectáculo cerca de la orilla Mándame la colita ¡Ale! Parala toda ¡Ahí está! Esta semana dos amigos salieron desde Costa Azul a recorrer nuestro país en bicicleta El primer día atravesaron todo tipo de terrenos Cruzaron arroyos y consiguieron un lugar para dormir Bueno, encontramos un lugar para dormir Armaron la carpa, fuego, cocinaron y a dormir Pero en mitad de la noche recibieron una visita Tuvimos una noche complicada porque Nos vino una visita nocturna En la mitad No sabemos qué era, pero tal, los escuchamos los dos Pero nadie salió, nadie se animó Yo dejé el cuchillo afuera Saber qué fue lo que los visitó durante la noche Es uno de los enigmas de esta semana Cómo saber por qué este misterioso gato de la laguna de los cuervos Quiere ir guiando a los visitantes Quiere ir adelante O por qué razón en el patio de la abuela de este joven Hay tantas piedras con forma de nuestro país Es exacto Ya basta, en serio, esto es demasiado ¿Cómo es posible que se forme una cara en las nubes de una tormenta sobre el parque Rodó? Es tremenda cara Por si no la ven, estos serían los ojos y hasta la boca Es tremenda cara Caminando de la mano de una señora Varias cosas de esta semana fueron muy extrañas Pero para mí Saber en este caso quién sacó a pasear a quién Fue sin dudas El enigma de la semana En la escena musical de esta semana Muchas bandas estrenaron videoclips Fede Graña Hablan por la espalda Trotsky con Pedro Dalton Azulo con Ceballos 2-3-5 Diego Presa 2-3-5 Lucía Aramburu y Jorge Nasser 3-4 La Fase Bu 4-5 Chibi Piaggio 4-5 Davus 5-5 El politólogo del rap 5-5 Crave 6-5 Nelson Silvera 6-5 Gandhi Noj nos dedicó una canción Mario interpretó mi país en una escuela en Japón Y Mario presentó A mí me gusta ella Yo no la critico Si está con rulero Para mí es hermosa Un niño jugaba en la calle a la pelota con su padre Cuando de pronto Y los postulantes a crack de esta semana son Este joven que sacó la libreta de conducir La verdad que súper contento Teníamos poca fe Pero nos fuimos con la victoria Los ganadores del Dance World Cup Uruguay ¡Stop! ¡Anda! Jesús Que justo tenía la ficha que estaban necesitando durante un rodaje ¿No puede rendir una adaptadora así? Sí ¿Cómo no va a rendir? ¡Mirma! Chacá Gallino por homenajear a Luis Alberto Pero... Este es uno personal tuyo Este es uno personal mío Un gallino que queda acá en las calles de Montedeo Esta señora que sacó a bailar a una turista en 18 de julio Este que a pesar del frío fue a la playa Se puso patas para arriba Y con 6 grados y viento se metió al agua para probar un kayak Carlos que madrugó para registrar estas imágenes al amanecer Sebastián que se despertó a las 4 de la mañana Y con la ayuda de una moto de agua Logró tomar la ola más grande del día Y una de las olas más grandes que yo haya visto en nuestro país Cristian, un joven de Sarandí del G Que aprendió el oficio de herrero con un vecino Y empezó a fabricar todo tipo de cosas de metal Hasta que un día se le ocurrió hacer un terminator Yo sabía que iba a dar un trabajo que no estaba escrito, ¿no? No solo logró construir un terminator Con partes de autos y piezas que encontró por ahí Sino que ya ha construido varios Algunos articulados Sí, y es por lo tanto El crack de la semana Nos vamos con los momentos WTF de esta semana Este perro que se metió en mitad de un partido Y este hincha que se enredó con el alambrado No fue nada fácil liberarlo Estos que nos visitaron en un universo paralelo de Roblox Nada que rica la hamburguesa uruguaya Esta información Hay unas 50 veces más felinos en los Estados Unidos que uruguayos en Uruguay Pipo, un alumno ejemplar que va en moto a la escuela Y este video de nuestro país hecho con inteligencia artificial Donde podemos ver Santa Teresa, Carmelo, Piriápolis y los dedos de Punta del Este Que no están ni parecidos Así que gracias YouTube Por todo lo que nos das Todo esto pasó solo en una semana Y después Te estaré conmigo No, de la madera No, de la madera Y You can do Dez, 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 dez ¡Gracias!